volvemos a poniente el próximo lunes llevamos más de un año esperando el regreso de juego de tronos hemos salido a la calle para preguntar a los fans que va a pasar esta séptima temporada quedaos y mirad el report qué ocurre el lunes que ocurre el lunes que llevamos esperando mucho tiempo empieza la nueva temporada tenías muchas ganas muchas 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 me he visto la serie una segunda vez para recordarla porque temporada vas cuéntanos por la primera que va a pasar que va a pasar pues que va a pasar pues esto ya anunció el final yo creo que ya van a ir cerrando episodios de historias que hay y bueno pues no sé mucha muerte no tengo ni idea la verdad que no hemos leído los libros yo creo que a la fuerte pero ahí ya pero no hemos leído los libros entonces vamos un poco yo lo estoy esperando porque me quedé con la intriga de cuando empiezan los barcos daniel y con los dragones que yo quiero ver este batatón pero vamos con mil ganas cuál es el encuentro que más esperas pues creo que aria y con sus hermanos mira yo quiero que se encuentre kalesi con jon nieve y bueno que creo que va a haber como una batalla muy gorda entre eso entre kalesi y jon nieve y cersei un jon kalesi estaría bien no va a haber ahí amor un poquito de incesto en línea general de la serie siguiendo siguiendo las líneas generales de la serie bueno pero si ahí salían todos con todo hay mucho vicio y mucho vicio hay esa cosa hay mucho vicio no creo que pase nada la verdad no creo que pase nada pero se van a se van a querer mucho pero no de una manera vamos para mí la serie perdería mucho si jon snow y daenerys se enrollan pero es un poco guarro eso no no pero cersei ahí también le daba mandanga al hermano sí pero intenta él en teoría les snow no puede hacer esas cosas no tiene que ser un hombre de ley quien crees que va a morir esta temporada porque a ver que es juego de tronos sin una muerte pues yo creo que todos los de la lista de aria van a ir cayendo uno por uno desgraciadamente aria que es mi personaje favorito pero yo creo que va a morir porque a ver los principales está claro que son jon snow daenerys targaryen y tyrion lannister que se dice cuentan la leyenda que son entre ellos hermanos familia primo sobrino entonces yo creo que ellos tres pues van a estar ahí ellos no pueden morir o sea es que no puede morir ninguno de ellos ya ha murido jon snow y a todos nos dio una taquicardia jamie va a matar a cersei jamie a cersei yo me alegria sin ponerse y la verdad tengo miedo que van a morir todos porque mueren siempre todos pero va a morir no sé yo espero que muera cersei no te gusta no para nada te gustó el camino de la vergüenza de seis y una una cabrona es una cabrona yo espero que la temporada muera lo espero con toda mi alma en la hierba nunca muere de todas es la peor de todas de todas de todas la personaje que te cae mal pero que tampoco quieres que muera porque le da le da virilla a la serie 6 el puto amo o la puta ama es que depende como la mire porque tiene tanta mala hostia que a veces parece un pibe y cómo viviste ese momento de del camino de la vergüenza de ser sea y desnuda tirándole cosas a ver yo lo disfruté porque como la odio un poco pues dije te lo mereces pero ya luego vino con su gran golpe maestro de bombardeo y dije es la puta ama vamos yo te repetiría una dos y tres veces más yo le tiraría comida pero no tírasela cersei qué personaje si muere dices no veo la serie jones no o si te matan a jon entonces qué pasó la otra temporada murió jon es no y qué pasó ya por eso estaba pensando de no verla más danerys si nos han comentado que muere danerys que vais a hacer dejar de ver la serie mucho para eso pensaba cuando murió jon nieve dije joder cómo se puede encargar a jon nieve pero si yo creo que sería jon nieve pero como ya ha muerto pues yo el lannister chiquitín tirion tirion lannister yo si se muere dejo me da igual que sea el primer capítulo dejo de ver toda la temporada y ves a hbo y pides que te devuelvan el dinero de tu suscripción bueno no estoy suscrita pero si estuviese sí y ya para terminar quién te gustaría que se sentara en el trono al final de toda la serie la reina de los dragones con jon es no o sin jon es no vale con jon es no a mí jon es no pero no a poder imposible sería demasiado bonito jon es no con calés y los dos ahí una dupla sí pero es imposible es demasiado bonito es demasiado bonito entonces quién acabará tirión bueno no sé por qué está reñido eso el rubio algún rubio ahora igual termina sentándose la calle sin el trono puede ser pues estaría verla y con los dragones sería un final muy épico de temporada danerys se va a quedar y se van a casar los dos y van a quedarse los dos danerys y jon y la mano del rey quién tirión me gustaría que hiciesen una colección en plan calés y jon nieve que compartiesen ahí pero no creo que sea posible debería ser reina liana mormon siempre para siempre y mano del rey tirión y ya está sería el fin perfecto